Es lógico, es lógico, cualquier entrenador, cualquier, a ver, el hincha creo que fue el más dolido, ¿no? Porque se viajó a La Plata desde todos lados, porque Boca llenó su parcialidad, porque alentó hasta último momento, porque se murió de frío el hincha de Boca en La Plata el otro día, viajó, volvió tarde a la casa, porque en La Plata también estaban haciendo reparaciones en la autopista y muchos se han quedado clavados, entonces la realidad, el dolor, que entiendo del jugador y del técnico, es más el del hincha, o sea, el hincha tiene más dolor, el hincha tiene más dolor, porque aparte del dolor te genera duda, te genera duda, porque ahora Boca decís, che, pará, que vamos afuera con Almagro, con un equipo semi-titular, o sea, para mí era semi-titular el equipo de Boca el otro día, y que a los papeles uno de los más lindos, si te ponés a pensar. Sí, Díaz era el único que no era titular, y bueno, Alonso, ponele. Bueno, bueno, a ver, ¿y qué dijo, no? Sobre la rotación también del equipo Alfaro. No, no, una parte, porque también Lisandro volvía después de mucho tiempo, de Rossi debutaba, había que ver cómo estaba, el rendimiento que tenía, sabíamos que estaba para 60 minutos, jugó creo que 70 y pico, entonces después hay jugadores como el caso de Marcones, o el caso por ahí de Izquierdos, que son esos jugadores que están para jugar, y de pronto no estuvieron hoy en el equipo, pero son cosas distintas, porque también hay jugadores que venían de hace tiempo que no jugaban, porque habían jugado contra Paraná y si no volvieron a jugar, entonces era la oportunidad de que todos tengan la chance de subir minutos. Bueno, ahí el tema de la rotación, ¿no? No sé qué jugador no venía de jugar mucho, ¿quién? ¿Marcos Díaz? Sí, el único. Sí, habla un poco de Izquierdos y de Marcones, que el último partido que habían tenido es el de Copa Libertadores, pero a ver. Sí, pero Marcones ni estuvo el otro día. Claro, ni jugaron ninguno de los dos. Volvemos siempre a lo mismo, a ver, Alfaro, vos empezá a trabajar sobre un esquema de juego, pero basta de empezar a trabajar por los nombres, nombres tenés y te sobran y son muchísimos, en todas las posiciones tenés dos. Bueno, a ver, algo vas a tener que hacer, ¿qué haces? ¿qué hacer? Y trabajá el esquema, trabajá ese 4-4-2 que puede mutar en 4-2-3-1 o en 4-3-3 si el partido lo requiere, pero empezá a trabajar y empezá a buscarle puesto a los nombres, eso para mí es fundamental. Sí, sí, tal cual. A ver, el 4-4-2 ya lo viene marcando, ya lo viene marcando, pero bueno, a ver, algo que me interesa es esto sobre el final, a ver qué dijo sobre los penales. No, no es una cuestión de enojo, son cosas que las tenemos que tratar de hablar porque los penales son decisiones y los tenés que tratar de asegurar y bueno, en ese sentido Almagro fue mejor que Boca. Seguro, porque en este tipo de instancias, en otra instancia eliminatoria, te deja fuera de cosas más importantes. Bueno, tajante, ¿no? Ahí fue tajante, obviamente no habla de enojo porque no quiere hacer pelota a sus jugadores, que sí, me imagino que estaba enojado porque estaba picante cuando se lo veía enérgico al técnico de Boca, pero me parece que hay error de él ahí también, ¿no? Me parece que hay error de él, ¿por qué? Yo entiendo que a veces los jugadores levantan la mano y dicen, yo pateo, ¿eh? Porque tienen confianza, pueden ser pibes, creo que Barco ha pateado para Independiente un penal clave en Maracaná y le dio la copa a Independiente y tenía creo que 18 años. Maradona ha pateado penales también con 18 años. Un montón de pibes han pateado, no digo que por la edad no sepa patear penales porque venís entrenando de los 5 años al fútbol, ¿no? Pero sí en situaciones tenés que ver vos, ¿no? El técnico tiene que darse cuenta y decirle, no, no, pará, Hurtado, pará, porque te vas a quemar capaz, ¿entendés? Vení, Junior Alonso, ya que te equivocaste abajo, pateale vos, tenés más experiencia, jugaste Copa América, vení, pegale, metele un fierrazo con la surda y metela. Claro, digo, no es tan complicado patear un penal tampoco, ¿no? No, convengamos que no, a ver, no es muy, tiene más de perder el arquero que el que patea. Vení, Licha López, vos que pateabas penales en Arsenal de Sarandí, pateá. Eso es lo que me generó dudas a mí, ¿entendés? Yo entiendo que si un jugador va confiado, yo lo pateo, entrenador, sí, bueno, pero tenés que tener ahí el tacto. Para mí el otro día erró en todo el faro en su tacto, ¿no? Es como que... También con Fabra, que es un jugador que sabemos que patea bien los finales, ¿por qué? No lo pone a patear primero, que te lo asegure. De entrada. A ver, ahora quedó sin patear Fabra y tranquilamente podría haber estado primero. ¿Iba a querer el gringo, Fabra? Claro, y yo creo que sí, iba a ser el quinto porque Fabra ha pateado finales en Boca. Sin duda, pero bueno, ahí un poquito lo que es el análisis de lo que dejó el partido contra el macro, ya por ahí a distancia, ¿no? Ya estamos desde el martes, pero sin dudas que ha dejado mucha tela para cortar. Bien, lo prometido es deuda, sí, estamos aquí en Frecuencia Boca, el debate, como todos los viernes, haciendo una charla así con un ex Boca por el mundo. Bienvenido, Ezequiel Benavides, ¿cómo te va? Bienvenido a Frecuencia Boca. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. La verdad que molestarte, sabemos que estás a nada de jugar un partido y poder charlar con vos, bueno, es un placer también para todo el hincha de Boca que está del otro lado, conocerte un poco porque a veces uno como que, claro, empiezan a moverse por el mundo y pierde el registro, ¿no? Y comentarme, bueno, cómo la estás pasando allá en Colombia, ¿no? En la primera división de Colombia. Bueno, gracias, sí, sí, ya hace varios años que no estoy en Argentina y como decís vos, uno por ahí no se acuerda de los jugadores que pasaron por Boca o por el fútbol argentino, sabiendo de los años que pasaron. Yo, hace un año y medio, muy bien, gracias a Dios, adaptado a la ciudad, a la altura. Bueno, ya es costumbre para mí estar en ciudades con altura, en este caso, nuevamente, en una de 3.000 metros a nivel del mar. Como te dije antes, ya adaptado con el equipo, con el funcionamiento de juego, con la liga. Contento, contento porque es una liga muy buena, muy competitiva, con muchos equipos grandes, que tienen ventajas y desventajas jugando de locales, de visitantes, por temas climáticos, altura, dimensiones de la cancha, pero bueno, adaptado a eso ya, por suerte. Seguil, ahí te metés un tema, ¿no?, que es el tema de la altura. Y ahora se está hablando mucho de Boca, que va a jugar contra Liga. Ya nos vamos a meter con un poquito más de tu vida, que queremos saber un poco también de eso. Pero ya que metiste el tema de la altura, y que estás adaptado, ¿cómo lo ves en ese sentido a Boca? Que se hablaba que iba a llegar tres días antes a Liga, si bien capaz que es diferente lo que es Ecuador a Colombia, pero ¿en qué es la adaptación? ¿Cómo sería la adaptación, que vos le llamaste recién? Sí, mirá, yo estoy hace un año y medio y también varía y depende mucho lo que es el horario, el horario. Nosotros, por ejemplo, acá en... En la ciudad en la que estoy hay 3.000 metros, creo que es lo mismo que hay en Quito. A mí también me tocó estar en Liga de Quito. Pero, por ejemplo, de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuesta más lo que es la altura por el tema del aire, el clima, que después de ese horario. Lo que sí, en la ciudad que estoy, es tomado por el estado del campo, por lo que es el césped, en Liga, cuesta más acá que en Ecuador, que en Liga de Quito. Igualmente, en el estadio donde juega Liga de Quito, que se solía llamar Casa Blanca, cuesta menos que jugar en el Atahualpa, que es como le tocó a Boca en su momento contra Independiente del Valle. El piso es totalmente diferente, el piso del Atahualpa, que es en donde juega la selección de Ecuador, donde hace de local, en donde jugó Boca con Independiente de Medellín, repito, perdón, contra Independiente del Valle. Sí. Cuesta mucho más por lo que es el césped, es muy alto, muy pesado. Y en Casa Blanca, que bueno, ahora tiene otro nombre el estadio, cuesta menos por lo que es el piso, es un poco más rápido, más corto. Pero bueno, te repito, yo estoy hace un año y medio acá y todavía muchas veces cuesta el tema de la altura. ¿Te pregunta alguien, te preguntas, por ejemplo, no sé, algún ha llegado a Boca, que te llamen, a sabiendas de que has jugado en Liga, que has estado en la altura durante mucho tiempo, ¿te llegó algún llamado así de decirte, che, Ezequiel, alguna recomendación o no? Es como que no se mantiene ese contacto por ahí. No, no, sinceramente no, no, me llamaron de otros lugares preguntándome, nada más así, al igual que ustedes, pero yo y todos los que conocen la altura recomiendan llegar horas antes del partido, no llegar varios días porque cuesta mucho más, cuesta mucho más, así que el consejo y lo que recomendaría es llegar, no sé, ir a Guayaquil y de Guayaquil unas horas antes directamente al partido, porque dicen que los tercer, el segundo, tercer día, ya estando a la altura, como que empieza a costar más ese tema, pero como te digo, más allá de los tiempos y de cómo lleguen y de los días que estén, la altura sigue costando, sigue costando. Cuesta. Me cuesta a mí que estoy hace un año y medio, obviamente mucho menos que los que vienen del llano, pero va a costar, a mí, por ejemplo, me tocó llegar a Liga de Quito en el año 2016 con el profe Vichy Borghi y a la semana de haber llegado me puso un partido por Copa Libertadores contra San Lorenzo. Durísimo. Yo recuerdo ese partido, sacamos nosotros del medio, ni bien inició el partido y San Lorenzo se metió de mitad de cancha para atrás, creo que lo mental también es fundamental y el jugador argentino en sí ya viene mentalizado en que se va a morir de ahogo en la altura. Yo pienso que eso también pasa mucho por ese lado, del tema de la altura, la fortaleza mental que uno tenga y, bueno, esto ayudará un poco, pero en sí la altura le va a costar igual, hagan lo que hagan, va a costar igual. Bien, hablando con Ezequiel, Ezequiel Benavides, ¿no? Es así, es con X, porque todos te dicen Ezequiel o está bien, Ezequiel. Sí, sí, Ezequiel. Algunos me dicen X, otros S, dependiendo. Está bien. ¿Te acordás? O sea, cuando los primeros pasos en Boca, el debut fue con Carlos Isquia, ¿no? Sí, sí, me tocó debutar a mí en un amistoso que se hizo en Córdoba, recuerdo hace, en el 2007 con Miguel Ángel Ruso, un amistoso. Ajá. Él fue quien me llevó a mí por primera vez a una concentración, al banco de suplentes, pero después oficialmente me tocó debutar con, sí, con Carlos Isquia. ¿Y te acordás de alguno...? El que me llevó por primera vez una pretemporada fue Ruso. Fue Ruso, entonces bien, Miguel Ángel Ruso, base técnico, ¿no? Carlitos Isquia también, que es mucho tiempo ayudante de Bianchi. ¿Y te acordás de algunos nombres que allá...? A ver, en la primera concentración me imagino que había unos nombres importantísimos ahí en Boca. Disculpame que se te cortó al final. Que había unos nombres importantes, ¿no? En esa época, en la primera concentración que te tocó estar. Sí, sí, sí. Bueno, a mí en la primera concentración, que fue con Ruso, me tocó con Mauro Bocelli. Pero en ese plantel había... Yo siempre digo, hoy en Boca, obviamente que no es fácil jugar en Boca, ¿no? Pero hoy el jugador que llega a Boca puede competir de igual a igual contra el otro compañero que está por cómo es hoy Boca, digamos. Salvo Tevez, un jugador histórico de mucho nombre en Boca, obviamente. Antes era difícil desplazar a Palermo, a Riquelme, a Bataglia, a Schiavi, a Ibarra. Jugadores históricos de mucha experiencia, mucho nombre y con mucha espalda en el club, obviamente. Yo decía, bueno, soy suplente acá, me toca estar entre los concentrados. Ya es, obviamente, uno no se conforma, quiere jugar siempre, pero ya era un mérito porque, como te digo, más allá de cómo le vaya a ellos en el equipo, en el partido, perdón, era difícil dejar afuera a esa magnitud de jugador. Hoy en día uno puede pelear de igual a igual. Bueno, tal caso de, por ejemplo, Bocele en su momento, que se tuvo que ir porque Palermo era el delantero en ese momento. Peatra igual. Y así, infinidad de jugadores que después fueron a otros equipos y les fue muy bien. Pero sí, fue una experiencia muy buena, muy linda. Yo siempre digo, como jugador, fue un curso acelerado en lo que es el fútbol, estando con esos nombres de jugadores, marcar todos los entrenamientos a Riquelme, porque yo era el cinco suplente, Riquelme era el enganche titular y me tocaba marcarlo siempre. Entonces, uno aprendió mucho, agarró mucha experiencia en todo sentido, tanto dentro de la cancha, afuera, en un vestuario, y en cómo manejarse. Hoy, por ejemplo, a mí me toca ser el capitán acá en el equipo y, sinceramente, a uno se le hace mucho más fácil habiendo tenido como compañeros a esos jugadores. ¿Qué tal, Alexe? Juani Sallago te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Un gusto. Todo bien. Yo te llamo un poco al contexto de lo que significa el mundo Boca, porque hoy en día mucho se habla de la llegada de Rossi, que llega a Boca por lo que significa Boca en Sudamérica. Al jugador que ha pasado por la institución y va recorriendo los distintos clubes, como vos tuviste la oportunidad de jugar en varios equipos de Sudamérica. Te pregunta, tus primeros compañeros, una de las primeras cosas que te preguntan es sobre Boca, es sobre, che, ¿cómo es el mundo Boca? Contámelo vos que lo viste de adentro. ¿Es una curiosidad para el resto de tus compañeros? Sí, 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 sin dudas. A mí, bueno, a mí me tocó estar en México, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, acá en Colombia, y sí, sí, siempre el tema es ese, la curiosidad de cómo es Boca, todos desde esa curiosidad de lo lindo, de lo que les gustaría vivir, lo que me tocó vivir a mí, un partido en la bombonera, lo que son los entrenamientos, que muchas veces acá en Colombia, por ejemplo, son medio raros en el tema de ir a las canchas, van dependiendo de los partidos, dependiendo del horario, no se juega a cancha llena como se suele jugar en Argentina, y mucho menos como se juega en la bombonera, entonces eso le genera mucha curiosidad a ellos, el tema de que la bombonera se mueve, si es verdad o no, cómo se siente, los entrenamientos, que a mí me tocaba, me tocaba muchas veces con entrenamiento, con la tribuna de la Casa Marija llena, con mucha gente, muchos periodistas, sí, sí, sin duda, sin duda, siempre la curiosidad y la pregunta sobre el mundo Boca está, siempre, siempre. De mi lado, no por ser hincha de Boca, sino porque es así y le genera más curiosidad lo que es el mundo Boca que lo que es el mundo de otros equipos. Son muy fanáticos, muy aficionados, bueno, yo también suelo seguir mucho a Boca, estoy todo el tiempo en los vestuarios, siempre con una canción de cancha o algo de eso, y muchos compañeros muchas veces me sorprenden porque la saben, la saben, y son tan seguidores como lo es un hincha y un argentino que siguió toda su vida a Boca. Ese, ¿cómo estás? Iván Cerezo de la Teala. ¿Qué tal, Iván? Un gusto. Igualmente. Ese, te pregunto, ¿por qué crees que te costó asentarte en un solo equipo? Recién lo decías, has pasado por Chile, por México, por Uruguay, por distintos países de Sudamérica, ¿por qué crees que te costó asentarte en un equipo? Uno cree que, bueno, en Boca te tocó una época justamente con unos monstruos al lado, ¿no? La mejor época del club, pero en los distintos países también te costó adaptarte o asentarte en un solo equipo. Sí, mirá, son muchas situaciones que uno mismo, uno solamente la sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me tocó salir de Boca, me fui a All Boys, en donde tuve continuidad, tuve un semestre muy bueno, que yo había firmado por un año, y hubo problemas, justo ese año hubo muchos problemas con el tema de los pagos, en donde se me debían muchos meses, me tuve que ir por esa situación, tanto yo como muchos compañeros en ese semestre. Se había armado lindo plantel, ¿no? ¿Hay en All Boys, Ezequiel? Perdón, disculpame. Se había armado lindo plantel en ese plantel de All Boys, ¿era con Falcioni? Sí, exactamente. Fue con Julio, un plantel muy bueno, en donde llegamos a semifinales de Copa Argentina, que perdimos por penales, lo tuvimos, recuerdo, nos habían anulado un gol en donde fue legítimo, y, no, perdón, habían convalidado un gol de ellos, en donde estaban adelantados por 3 metros más o menos, pero se había armado un buen plantel, era un equipo como para poder llegar a lograr algo importante, que en ese momento el objetivo de la Copa Argentina era muy bueno, la teníamos, estábamos muy mentalizados de que la podíamos ganar, lamentablemente, bueno, se siguió la situación de esa manera, y nos tocó salir. Pero bueno, como te explico, en All Boys pasó eso, después me fui a Chile, estuve un año, en donde tuve mucha continuidad, me tocó salir campeón, jugué mucho, me fue muy bien, a un buen nivel, y me tuve que ir por los problemas que hubo ese año en ese país, yo viví dos terremotos grandes, tsunami, en la ciudad en la que estuve, lo mismo cuando volví a Chicago. ¿Lo sufriste esa situación? Sí, 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 fue tremendo, fue algo, sinceramente, nunca había sentido tanto miedo como en ese momento, como en esos días que me tocaron vivir, lamentablemente, pero bueno, son cosas y experiencias que uno vive en lugares en donde nunca se imaginaba estar, o en momentos, pero bueno, ahí tuve la oportunidad de renovar por dos años más, pero tomé la decisión de irme por esa situación, sinceramente, uno estaba siempre intranquilo, bueno, con muchas cosas detrás de eso, pero bueno, después me tocó ir a Nueva Chicago, que también viví la misma situación que Old Boys, ahí sí me costó afianzarme ese semestre, porque llegué tarde, no hice la pretemporada, y me terminé yendo también por la misma situación, después cuando me fui a México, cambiaron de dueño, donde estuve los últimos partidos, y al cambiar de dueño, se pusieron en venta al equipo, bueno, ayer el fútbol es medio raro en México, entonces también me tuve que ir, me fui a Liga de Quito, estuve un año donde estuve continuidad, me afiancé bien, jugué todos los partidos de fase de Copa Libertadores, en un buen nivel, y bueno, también me fui porque el Vichy Borges se había ido, bueno, y acá, acá después de Boca fue el club donde me afiancé más, estuve, ya llevo para los dos años, con continuidad, con buen nivel, también en una liga competitiva, con muchas dificultades, tanto cuando se juega de local como de visitante, pero bien, adaptado y contento por la continuidad, pero en los equipos en donde estuve me tocó jugar bastante, y siempre hubo situaciones, bueno, que uno solamente la sabe, y por qué tiene que elegir irse. Bueno, la entrevista con Ezequiel Benavides, la verdad que agradecerte, Ezequiel, todo tu tiempo, a mí me da placer escucharte, y aparte, por todos los lugares que has pasado, y las anécdotas que contás de vida también, pero meterte un poquito en la actualidad de Boca, porque a mí me gusta que, más allá, como hincha, que opine de Boca, y autorizada tu voz en la posición de mediocampista, y hoy se está hablando tanto de la llegada de Rossi, de Iván Marcones, ¿quién es para vos y quién tiene que ser ese mediocampista, ese 5 de Boca hoy, o si pueden jugar los dos juntos, si pueden jugar Marcones y de Rossi juntos? Bueno, primero no, yo no soy nadie para decir quién juega y quién no, pero pasa por cuestiones de gusto, tanto a mí como seguramente al cuerpo técnico que le toca estar en este momento, o a la gente, pero bueno, me tocó ver el partido el otro día de Rossi, y sinceramente se nota la calidad de jugador, lo diferente que es, un jugador que maneja muy bien tácticamente la posición, que sabe meterse entre los centrales cuando hay que meterse, sabe hacer las coberturas, los relevos, que en esa posición muchas veces es más importante que otras cosas, después con la pelota en los pies, también marca mucha diferencia, sabe cuándo jugar a un toque, a dos toques, que es un jugador muy preciso, que juega muy bien en corto y también en largo, muchos cambios de frentes en donde tiene mucha precisión, mucha visión de juego, para tirar pases largos al espacio, se vio mucho eso en el primer partido que le tocó jugar, se nota que es un jugador diferente, que tiene mucha experiencia y que conoce muy bien la posición, a mi gusto, voy más por ese estilo de jugador, que está más en contacto con la pelota, que es opción de pase y de salida limpia para los defensores, que es un apoyo y una opción de pase para los que están por delante de él, me gusta más ese estilo de juego, siendo algo similar de estar en contacto con la pelota, también me gusta mucho Campuzano, me tocó enfrentarlo y me tocó verlo en Nacional, en donde Nacional está acostumbrado a un estilo y a un funcionamiento de juego similar a lo que busca Guardiola en la perfección de ese juego, digamos, y está acostumbrado a estar en contacto con la pelota, me gusta mucho, es un jugador que lee bien el juego también, que eso hace que nos llegue tarde a las pelotas, que se anticipe a los movimientos del rival, a los pases del rival, conoce muy bien el puesto tácticamente en lo defensivo y en lo ofensivo obviamente para estar en contacto con la pelota. Marcone es un jugador tácticamente bueno también, pero en estos partidos y en lo que va en Boca, no pude ver y él creo que él mismo sabrá que no pudo plasmar el juego y el potencial que él tiene. Ha coincido. Lamentablemente Boca no te da tiempo, no te da tiempo para eso. Hoy contamos con dos grandes jugadores también en el medio, como son Capuzano y De Rossi, Capaldo también es un jugador, pero obviamente es muy diferente a esos tres porque no es tan posicional, es un jugador que tiene que jugar sí o sí con alguien al lado porque tiene mucho despliegue, ese despliegue hace que él se desordene mucho, pero es un jugador con mucha capacidad técnica y física. Pero hoy Boca cuenta con jugadores en esa posición muy buenos, y si me tengo que inclinar a alguien y elegir a alguien, yo iría entre Capuzano y De Rossi que son más parecidos a lo que me gusta a mí en el estilo de juego, que es estar en contacto con la pelota. Bien, te bancamos en esa, y sé que el acato del plantel de Frecuencia Boca, estábamos esperando a ver qué decías, pero te bancamos en esa porque sin duda, Capuzano me parece que es un jugador que tiene muy buen manejo de pelota, De Rossi marca que juega un toque, porque a nivel europeo tremendo, esperemos que se ponga bien a tiro. ¿Dónde estás? Porque queremos saber un poquito en el contexto, porque hoy juegan, hoy juegan, puede ser, hoy tenés partido. Sí, ya en un rato, en una hora y media, ya arranca el partido. A mí no me toca estar hoy, porque tuve una molestia muscular, que para prevenir no me toca jugar, pero obviamente uno siempre tiene que estar ahí en el vestuario, acompañando a los compañeros. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor, pero obviamente uno tiene que elegir parar un partido para no perderse otros, cosas que uno con la experiencia va aprendiendo, porque antes uno quería estar en la cancha como sea, y por jugar un partido se terminaba perdiendo cinco, seis, entonces uno ya con los pasos de los años va aprendiendo eso, cuándo parar, cuándo sí, cuándo no. Bueno, ahora en un ratito ya estaría yendo para el vestuario, para acompañar a los compañeros. A vos te tocó jugar justamente Copa Libertadores en el 2009 frente a Táchira, en ese momento en el que entraste allí en el equipo de Isquia, ¿sentías esa diferencia en el ambiente, en la gente, de lo distinto que es jugar un torneo local a la Copa Libertadores? Uy, a mí me va a salir un poco el hincho, pero estar en la bolera es... es diferente siempre a cualquier otro partido, ya sea por Libertadores o por Liga, el ambiente que es en la bombonera es increíble siempre, siempre, de igual manera, y si cambia es para mejor, pero lo que se vive desde adentro es algo que no me tocó vivirlo en ningún otro lado, es algo increíble, sinceramente, y uno no puede explicarlo si no lo viviste adentro de la cancha, es difícil, es difícil explicar eso, lo que se existe ahí, sinceramente es algo que se extraña mucho, y algo lindo que le queda a uno como recuerdo. Bien, Ezequiel Benavides, la verdad para nosotros fue un placer hablar con vos todo el tiempo que te tomaste, y la verdad que agradecerte por ese lado, pero vamos, vas a debutar en un segmento nuevo en Frecuencia Boca al debate, que es el ping-pong de Frecuencia Boca, ¿viste? Nos gusta, a lo último, distendernos un poquito, y que nos comenta a ver si te animás a responder, no son muy filosas, no son muy filosas, pero la producción preparó unas preguntitas, un ping-pong que te va a hacer Juan Isayago. Bien, dale, dale, ningún problema. Primero, ese es lo que te queremos preguntar, es de todas esas concentraciones que tuviste con Boca, ¿qué jugador era el más jodón del grupo? ¿Y cuál el más serio que te tocó vivir a vos? Uf, a mí me tocó estar varios años con diferentes planteles, pero bueno, en mi caso, que muchas veces me tocaba concentrar con Hugo Ibarra, cuando Riquelme no estaba en las concentraciones, bueno, me tocaba ir con Hugo Ibarra, y Hugo es una excelente persona, es una excelente persona, pero obviamente la seriedad, la seriedad y la experiencia que él tenía, bueno, uno chico, estar concentrando con un jugador de ese nivel, era estar en la cama sentado, y mirar derecho hacia la pared, nada, se hablaba, se hablaba, pero bien, bien, con mucha seriedad, y después así, molesto, molesto, era, era Herbe, por ejemplo, era muy molesto, sí, 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 un partido, el que te acuerdes, el que más se te venga a la mente, contra Racing, en la cancha de Racing, que ganamos 2 a 0, con la vuelta de la lesión de Viatti, hizo un golazo, 2 a 0, hizo un sombrerito de taco, y definió, es un partido que lo tengo muy presente, porque bueno, me tocó marcar a un jugador como Gio Moreno, que estaba en un nivel tremendo, y me tocó formar parte de ese equipo, junto con muchos compañeros que tuve de inferiores, y se nos dio un gran partido, gracias a Dios. Un director técnico, que haya pasado con vos en Boca, Julio, Julio Falsioni, que tengo en mente siempre que me decía, muchas veces poco tiempo para mi posición, muchas veces poco tiempo, muchas veces, es buena, un amigo o un compañero, que te haya dejado tu pasado en Boca, Uff, muchos, muchos porque, me tocó estar desde, desde inferiores, con muchos, y formar parte, el plantel de primera, pero, pero con quien más tenía relación en ese momento, fue, Monzón, Viatri, Forlín, Gaitán, ¿Hoy en día, hoy en día seguís en contacto con ellos? Sí, 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 no, no, muy, muy seguido, pero, pero sí, sigo en contacto, de vez en cuando con ellos. Un jugador, al que vos ya has dicho, wow, estoy al lado de este fenómeno. Riquelme, sin duda, Riquelme, lo sigo sosteniendo, desde todo lo que va de mi carrera, que nunca tuve un jugador al lado como él, y estoy seguro que no lo voy a tener. Y no. Y la última, ese de este ping pong, una anécdota, que recuerdes, de todo tu paso, Boca, podés ser inferiores, cuando debutaste, cuando no, algo que, una anécdota que se pueda contar, obviamente. Con Román, con el negro Ibarra, con alguno de esos, si hay alguna, y si no, bueno la que vos digas. No, más allá de lo que es, estando en el plantel de Boca, voy a contar una, que sinceramente, fue algo que me hizo sentir, algo en el cuerpo, que no lo sentí, nunca con nadie. Fue que estábamos entrenando, yo estaba en reserva en ese momento, y de repente, giré hacia un lado, y pasaba caminando Maradona, por el costado de la cancha, donde estábamos entrenando. En ese momento, muchos años atrás, no se solía acostumbrar a tener los celulares con cámara, pero yo sabía tener una cámara digital, recuerdo en ese momento, que recién salían, y yo lo... Ay, se nos cortó ahí, a ver, vamos a ver si lo recuperamos a Ezequiel, justo la mejor parte, se nos venía la, se le venía la anécdota, vamos a ver si lo recuperamos a Ezequiel, a ver si... La anécdota con el Diego. La anécdota con el Diego, no, se nos cortó, y la cenesta en Colombia, a ver si lo tenemos a Ezequiel, Ezequiel, ¿Ezequiel nos escuchás? Sí, 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 ahí lo escucho. Ahí se recuperó. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que ibas a buscar la cámara digital, que dijiste... Ah, sí, me salí, me salí del entrenamiento, fui corriendo, agarré la cámara, y mis compañeros igual, por detrás de mí, y me abrazaban más a mí, que al Diego, por haber llevado la cámara, y a muchos les queda todavía ese recuerdo de la foto, y que, bueno, yo cuando me acerqué al Diego, y le di un abrazo, sinceramente fue algo que, y bueno, y en el momento de la foto, fue algo que no lo puedo explicar, no sé qué me pasó, pero no lo sentí nunca más a eso, y eso me queda muy presente, del paso por boca, y de una anécdota que para mí fue, sinceramente fue increíble. Ese, recién decías que, que bueno, a vos te quedó mucha relación con Nico Gaitán, en los últimos tiempos, se estuvo hablando con la posible vuelta, del delantero, ¿hablaste algo con esto, con respecto a esto, con él, o no se charló? No, 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 sinceramente no, no pude hablarlo, pero, pero a mí, como hincha de boca, me hubiera encantado que vuelva, es un jugador diferente, que siempre, siempre lo fue, siempre lo fue, en inferiores, en primera, y yo creo que, que si se daba la oportunidad para volver, iba, le iba a ir mucho mejor, que lo que le fue antes, porque ya con experiencia, con, con su nombre, con su espalda, iba, iba a poder, este, soltarse, y, y, y plasmar lo que, lo que es, él verdaderamente, como jugador, es un jugador, técnicamente muy bueno, y, y, para mi gusto, un jugador diferente. Bien, excelente, eh, la charla con Ezequiel Benavides, la verdad que un placer, eh, y la anécdota que tiraste en lo último, eh, el fotógrafo, era el fotógrafo de boca, eh, ahí, un genio, fue terrible eso, un genio, che, la verdad que agradecerte, de verdad, de corazón, eh, de corazón como hinchas de boca, y más allá de periodistas, hinchas de boca, y este es el espacio para el hincha, así que, eh, agradecerte por la posibilidad de, de hablar, y lógicamente invitado, para cuando estés aquí en Argentina, eh, venirte, y si hay alguna casaca, que, obviamente nosotros somos mangueros, vos sabés que los periodistas somos mangueros, pero si hay alguna casaca para, 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 para sortear, eh, yo creo que cuando andes por acá, eh, a Yago le gusta quedarse con regalos, pero no, es para, es para la gente. Bueno, bueno, no, muchas gracias a ustedes, un placer haber, eh, tenido esta comunicación, y, y, sí, tranquilo, tranquilo que cuando esté en Argentina, prometo pasar ahí por la radio, y, y llevarle la camiseta para, para los hinchas de boca. Excelente, Ezequiel, abrazo enorme, y éxitos en, en lo que se viene, y en lo que sigue en la carrera. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, y que tengan buena noche. Abrazo. Bien, eh, Ezequiel Benavides, qué linda charla, qué linda charla, la verdad, me encantó, fíjate que si nos fuimos ya a la grilla, la dejamos tirada, viste, porque armamos la grilla radial, nos pasamos, nos están mirando el operador acá mal, como, claro, o sea, tenemos que haber mandado un corte, algo, pero bueno, está en Colombia el muchacho, oíste, está en Colombia, nos dio tiempo, hablamos con él, así que, 20, 21, sí, 15 graditos, ya bajó un grado, pero sigue hermoso, quedate, vamos a un pequeñísimo, pero pequeñísimo corte, y seguimos con, FM Líder 98.9 MHz, al aire para todo el partido de Escobar, también podés escucharnos a través de nuestra web, www.fmlider989.com.ar FM Líder 98.9 MHz, comunicate con nosotros al 444-0737, o escribinos a, FM Líder 989, arroba, grupoeldiario.com. Tené ahora tu vivienda roca, la mejor casa del país, podés pagarla en cuotas fijas y en pesos, con valores equivalentes a alquileres actuales, vivienda de dos dormitorios, cocina, comedor, y baño, tenela con cuotas fijas, de 8600 pesos, y la instalamos en tan solo 30 días, manda whatsapp ahora, al 11 69 02 46 79, para más información, tené ya tu casa roca, con la mejor calidad, y el mejor precio en pesos. No abuses del automóvil, y aprovecha los viajes, para hacer el menor número posible de ellos, los coches y demás vehículos, favorecen la lluvia ácida, utilizan combustibles que contienen azufre, y otros compuestos, que no son buenos para el medio ambiente, es un mensaje, de FM Líder. Instituto Rehabilitación Integral, Estrado 885 Escobar, para tu lesión, la mejor solución, Instituto Rehabilitación Integral, ni el árbitro, ni el bar, vieron si era en falta, pero vos podés verla mejor, por eso está Centro Óptico Lent, reparaciones, lentes de sol y de receta, en Justa Lima 552, ensálate, seguilos en Instagram, y entérate de todos sus productos, arroba Centro Óptico Lent, ensálate, ya lo sabés, venía Centro Óptico Lent, todo lo que necesitas para tus mascotas, en un solo lugar, Pet Shop y Forrajería Vitoli, en la Valle 34 Mateu, a metros de Ruta 25, entrega sin cargo y todas las tarjetas, venía Vitoli, y hace feliz a tu mascota. El Instituto Rehabilitación Integral, llegó a Escobar, en Estrada 885, casi esquina, arriba Davia, quinesiología, osteopatía, reducción postural, drenaje linfático manual, plantillas digitalizadas, por cualquier consulta, comunícate al 0348 422 6790, o al 0348 442 7790, y seguilos en Instagram, en Instituto, guión bajo, rehabilitación, guión bajo, IRI, ya sabés, donde se recuperan los mejores, es con los mejores, Instituto Rehabilitación Integral. ¡Vamos! 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 Viví todos los partidos de bloca en directo desde la cancha, con los relatos de Andrés Stryker, comentarios de Juan Isayago y Gran Equipo, Único medio del partido de Escobar acreditado por el club. Somate para vivir una frecuencia boca en la Líder 98.9. Bueno, seguimos, 20 y 25, ya se nos pasó, pero a ver, volando, hay que ordenar los papeles, hay que ordenarnos acá en frecuencia boca el debate, estamos en la FM Líder 98.9, como siempre, como todos los viernes, de 19 a 21 horas, y las transmisiones, el domingo se nos va a venir en directo, vamos a estar desde el estadio, con mis relatos, y con los comentarios del señor Juan Isayago, vamos a estar... Lindo partido. Lindo partido, se nos viene contra el Docibi, a las 20 horas es el partido, pero a las 19 vamos a arrancar la previa, para saber todo lo que pasa, ahí con Tommy Zapietro también, en los alrededores, para escuchar a la gente también, a Linja, y la verdad, bueno, conectadísimos, conectadísimos a pleno. Quiero saber, ¿usted puede revisar ahora? Sí, eso iba a ser en estos momentos. Porque estamos haciendo un vivo, sí, estamos haciendo un vivo, que me gusta la gente, que se empieza a sumar al vivo, y opinar, porque ahí estuvimos jugando también, y consultando, si creía que Boca le faltaba un caudillo, o le faltaba ese líder, esa voz de mando, y quién puede ser, porque lógicamente, a ver, no hay muchas alternativas. Acá Fausto nos dice, Alfaro, con la cantidad de jugadores que tiene, debe encontrar, debe en mayúscula, el líder dentro del equipo. Bien, me gustó, me gustó, me gusta lo que dice, porque es verdad, a ver, con los nombres que tiene Boca, con los jugadores que tiene Boca, él debe encontrar el líder, es como te digo, o sea, no importa que no estés, haces 100 partidos en Boca, el entrenador sabe, cuando un jugador es líder, cuando un jugador, entendés, tiene este, a ver, Nández era ese jugador líder, pero el líder porque se mataba, hay que ver adentro del vestuario también, hay que comandar todo, un capitán tiene que comandar todo, o sea, un capitán, yo lo decía cuando estaba Pablo Pérez, Pablo Pérez, porque pegaba, no, no, no tiene que ser capitán, todos decían, y Pablo Pérez pega, capitán en la mitad de la cancha, no, o sea, capitán abarca otras cosas, sí, es otra cosa, así que bueno, me gusta que la gente se siga sumando, hasta las 20, perdón, hasta las 21, vamos a estar leyendo los comentarios de la gente, también hicimos otro juego, también hicimos otro juego en las redes, en frecuencias.boca, en Instagram, también pueden seguirnos en Facebook, y arrancamos Twitter también ahora, pero también hicimos otro juego de, el hecho de De Rossi, porque jugó, nada, no llegó a un partido, pero, si para la gente, tenía que ser titular indiscutido, sí, titular siempre, era la pregunta, debe ser titular siempre, Daniel De Rossi, 98% que sí, ajá, 2% que no, creo que, bien, bueno, es casi unánime, unánime, y eso que el Tano, jugó nada más que, unos minutos, porque todavía no completó los 90 minutos, y ya marcó un gol, que le faltó, en la Roma le tardó dos años en hacer un gol, de tanto que jugó, y en Boca, en 27 minutos, clavó un gol, y le hubiese dado, yo creo que bueno, si Boca pasaba, no un broche mejor, como que se opacó un poquito el gol. Y ahora, vamos a abrir una nueva, aprovechamos a decirle a la gente, que en minutos nada más se va a poder empezar a aprender, sobre Weygan y Capaldo, ¿sí? Estos dos juveniles, que están teniendo un buen presente, en el equipo de Gustavo Alfaro, ¿qué debe hacer Gustavo Alfaro con ellos? Ahí, son libres de escribir lo que quieran, los tiene que cuidar, los tiene que mantener siempre de titular, los debe rodear bien, tanto en las concentraciones, en los entrenamientos, en el día a día, con los referentes. Son buenos los dos. Sí, la verdad que sí. Es más, vos fíjate que Julito Bufarini, cierra un semestre, donde era discutido, hasta el ovacionado en Boca, ¿no? Porque metía, porque barría, porque raspaba, y aparece el Chelo Weygan, en esta pretemporada, y es como que le ganó la pulseada, y lo de Capaldo complementa muy bien, ¿no? Porque es un jugador que complementa, yo digo eso, complementa bien a los que tiene al lado. Sí, más allá del nombre que sea, ¿no? Claro, porque te pones un De Rossi, y te va a complementar, es una rueda de auxilio, el otro día corrió el pibe, Sí, el otro día corrió, tal vez no me gustó tanto, en los pases, es como que tiene que serenarse, a veces un poquito más, me parece Capaldo, ¿no? Exacto, eso necesita, orden, tranquilidad, a la hora de recuperar la pelota, porque es un jugador muy físico, que tiene muchas condiciones físicas, va bien de arriba, es rápido, llega al área constantemente, llega al área constantemente, defiende, le puede sacar la pelota al pie, al pie de los dos centrales, para empezar el primer pase, o puede terminar, de combinar con los extremos, para llegar al área, es un jugador súper completo, pero es joven, hay que tenerle paciencia, y no se puede, el error por ahí, que se comete mucho en Boca, es, bueno, este es un crack, bueno, dependemos del crack, no, 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 paños fríos, nombres, sobran, este es un juvenil muy bueno, una muy buena incorporación, que está teniendo el faro, un lindo lío, tiene al faro, con Capaldo, porque la verdad que, si había jugadores, donde no faltaban jugadores, eran al medio campo, aparece Capaldo, lo hace de muy buena manera, y ahora, está, pura y exclusivamente, decisión de Gustavo Alfaro, cómo lo va a llevar, al juvenil, por eso es que, ya pueden votar en Instagram, qué debe hacer Alfaro, con estos juveniles, tanto con Weygan, como con Nico Capaldo, mandamos saludos, y a toda la gente, que se va metiendo, decimos que el celular, está a la distancia, y no podemos leer bien, exacto, pero bueno, la gente que se va sumando, la saludamos, está bueno, el otro día, por ejemplo, hicimos también los vivos, para que la gente, por ahí está lejos, y en las provincias, generalmente, le mandamos saludos, grandes a todas las provincias, el otro día, nos saludaban de Catamarca, de Córdoba, de San Juan, y bueno, la verdad que saludarlos, a todos los que se van prendiendo, nos queda mucha información, si nos queda mucha información, 20 y 30, vamos a extender un poquito, el corte por ahí, un poquito ahora, ya que nos acomodamos, porque recién tuvimos, una linda charla, con Ezequiel Benavides, ex jugador de Boca, estuvo con Román, estuvo con Ibarra, después la vamos a poder, subir a las redes, para que la gente, lo pueda repetir, y pueda escuchar, las mejores frases, que dejó la charla, con Ezequiel Benavides, pero, nos queda mucha información, ya en un ratito, vamos a hablar, del debut de Soldano, si, de quien es Franco Soldano, y que le puede dar a Boca, tenemos declaraciones, hay declaraciones, hay testimonios, de Franco Soldano, de cuando llegó a Boca, yo quiero hablar, la producción no quería, pero yo quiero hablar, de lo que dijo Zlatan, sobre Pavón, la producción en general, no quería, yo dije, si, quiero que hablemos, sobre lo que dijo Zlatan, de Pavón, y en un ratito, bueno, en un ratito no, yo quiero tirar ahora, esto, ¿no? ¿Qué le pasa a Zárate? Ahora quiero esto, quiero que, ¿qué le pasa a Mauro Zárate? Porque Mauro Zárate, era el distinto, ¿no? El semestre anterior, Mauro Zárate, era el que agarraba la pelota, y si Boca, no andaba bien, encaraba, y te solucionaba, un montón de cosas, ¿qué le pasa a Zárate? ¿Te ves mejor hoy, que Zárate? Y el otro día, hasta por momentos, molestaba, me dio esa sensación, de que recibía la pelota, y en vez de ayudar al equipo, a llegar al arco de Almagro, molestaba, ¿qué le pasa? Yo creo que, tiene que ver, con todo esto, de que todavía, Boca no encuentra el equipo, ¿Vos decís que se lleva bien, con el grupo? A mí me, a mí me, a mí me, a mí me da, como que, se equivoca, viste, lo miran mal, se entiende, que Mauro Zárate, tiene un carácter especial, ¿no? Siempre ha tenido los equipos, como que, el pibe, a ver, obviamente, tiene todas las condiciones, es un crán, pero, me da esa sensación, es como que, se equivocan, y a él le reprochan, un poquito más, es abusivo, con encarar, ¿no? Lo que debe hacer, Mauro Zárate, es, jugar con una sola pelota, si en, todos los clubes, donde él pasó, hablaba él mismo, que, en Francia era, que le pusieron una cláusula, de rescisión, por asistencias que daba, en Italia, en Italia, perdón, bueno, a ver, con la cantidad de nombres, que tiene hoy, el equipo de Gustavo Alfaro, va a tener que jugar, con una sola pelota, a ver, de primera, papi, recibí, buscá el espacio, y volvé a buscar, eso me daba la sensación, el otro día en el partido, se juntaba muy bien, Capaldo con McAllister, muy bien por la zurda, cuando subía Fabra, muy bien por la derecha, cuando subía Weigand, el primer tiempo de Fabra, fue, espectacular, Boca no lo pudo aprovechar, pero la velocidad, lo que te da Fabra, en profundidad, es tremendo, es un delantero más, y la sensación era esa, que cuando Mauro Zárate, intervenía en esa combinación, con McAllister, con Fabra, con el propio Guanchope, su dupla de ataque, no se lo notaba cómodo, como que se desconecta del equipo, como que el equipo, lo decía, bueno McAllister, funcionaba bien, con Capal, en la mitad de la cancha, pero Zárate como que, no se encuentra, y Tevez está jugando bien, a mí me gusta como está Tevez, a mí me gusta como te, pero por qué, porque te puede dar otro ordenamiento, capaz que no tiene esa electricidad, más inteligente, pero te da una inteligencia diferente, una distribución del juego, que Boca hoy necesita, esa persona pensante, por ahí para algunos partidos no, para otros si, pero me parece que hoy Tevez, en esa función de jugador, un poquito más retrasado, de Román entre comillas, de armador, un poco de juego, ya no está para definir, los últimos metros Tevez, porque ya nos dimos cuenta de eso, que no está para encarar, los últimos metros, porque está complicado, pero si, para saber ubicarse, en los momentos y demás, desmarcarse, y poner pelotas filtradas, y jugar de primera, me parece que Tevez para eso, está mejor que Zárate, entonces podrían jugar los dos juntos, y algo, algo que también, que va a tener que trabajar Boca, y mucho, es la finalización, de las jugadas, porque si vos, agarrás el equipo, que jugó el otro día, con Almagro, Guanchope puede hacer gol, Zárate puede hacer gol, McAllister puede hacer gol, Capaldo puede hacer gol, el mismo Fabra, puede llegar al gol, hay muchos jugadores, que con gol en Boca, ahora, ¿quién los va a hacer? esa coordinación, ese trabajo final, de definición, es lo que va a tener que trabajar, Alfaro, que puede ser, que esto, lleve al mal presente, de Zárate, porque, es trabajo, para mí lo que falta, es trabajo, trabajar esa línea de cuatro, en el medio, con los dos delanteros, porque en un momento, creo que fue en el primer tiempo, rota, como Guillermo rotaba, a Villa y a Pavón, el primer tiempo, fue bárbaro, Adolfaro, porque es más, eso es algo que se visualizaba, como rotaban los jugadores, y les sorprendía, Salvio movido por un lado, McAllister aparecía por el centro, Fabra pasaba por la izquierda, porque le dejaba la calle, el callejón para que pase, unos movimientos bárbaros, pero le duró 15, 20 minutos, del primer tiempo, y después, no lo hizo más, es como que encontró el gol, a los 27, subestimó el partido, subestimó el partido, pero me generaba duda, y yo pensaba durante el partido, digo, che, y Sárate dónde está, pero hace varios partidos, Sárate dónde está, coincido, coincido porque, Alfaro le ha demostrado, la muestra de confianza, lo dejó a Tevez en el banco, Tevez en el banco, vos sos el titular, en la copa Libertadores, pero no aparece, junto a Guanchope, el único 9, y le falta eso, siento que le pasa, lo que le pasó a Pavón, el Pavón era nuestro, salvador de partidos, que agarraba, se pasaba 3, desbordaba, y acababa que metía un gol, de la noche a la mañana, se lo llevó Sampaoli, y no volvió nunca más el Pavón, que nosotros queríamos, y que nosotros nos citaban, y hoy pasa, me parece, algo similar con Mauro Sárate. Y con esto que decías Andrés, de subestimar el partido, el otro día, lo que pasó con Almagro, creo que fue parecido, a lo que pasó también con Patronato, Boca encontró esos dos goles, en el primer tiempo, y en el segundo, como que, se quedó también, como que, no fue a buscar el gol, especuló, y bueno, ahora le terminó pasando factura, con Almagro. Fue buen partido ese contra Patronato, de Boca, fue buen partido, pero, mismo, lo transmitimos nosotros, con Iván, y decíamos eso, ¿no? A ver, Boca, olfateaba que lo podía golear, o sea, lo podía golear, pero es como que, suelta, ¿no? El pie del acelerador. Boca, Boca llega con muchos jugadores, propios, al área rival, hablamos de los dos laterales, de los volantes, de los dos delanteros que tiene, bueno. Definición. Ahí hay que trabajar. Usted le pondría los conitos, a Guanchope, ahora a Soldano, a Pablo Zarate, que lo trabajen, mano a mano. Guanchope, vos al primer palo, yo voy al punto del penal. Tal cual, eso se trabaja. Guanchope, yo recibo afuera de la medialuna, venía a jugar la pared conmigo, y yo te la devuelvo para que vos definas, pero, yo creo que Boca pone mucha gente en ataque, y se desordena, de lo, en vez de serle favorable a Boca, por poner mucha gente, se desordena, y no sabe qué hacer, porque nadie patea, porque son todos centros, los centros de los laterales, siempre son a la nada, al bulto. Guanchope nunca llega como nueve de área, no llega como, a mí, no me cierra Guanchope a veces, pero bueno, nada, es un criterio personal mío, y de gusto de nueve. A lo poco que vi de Soldano, me gusta, vamos a ver, en un ratito, sí, ya vamos a hablar de Franco Soldano, testimonio de Franquito Soldano, sí, el delantero que llegó a Boca, que va a debutar seguramente ahora, vamos a repasar el onge inicial, que puede llegar a jugar contra Aldo Sivi, hablar un poco de Aldo Sivi, también contra quien enfrenta a Boca, si va, yo me interesa saber si va a ver la serie de Carlitos TV, ¿no? se estrena hoy. Me están, estoy esperando terminar el programa, y se va a ir a verla, comer algo, y hoy, viernes de relajación, arranca el fin de semana, voy a ver algunos capítulos de Apache. Me gusta, ya vamos a hablar también de Carlitos TV, de Apache, ¿sí? De la serie que se presentó el otro día, para variar un poco, y de la Superliga, como viene también esta semana, para que también esté informada la gente un poco de eso, y Mercado de Pases, quiero ver un poquito de Mercado de Pases, hubo unos movimientos de Mercado de Pases, sí, en general, en el mundo, che, perdió el Barça hoy, sí, perdió el Barça hoy, sin Messi, durísima, sin Messi, y le dieron con todo a Griezmann, así que, nada, vamos a hablar un poquito de todo esto, nos van a quedar 20 minutitos, 20, 39, 15 graditos, quédate ahí, en FM Líder 98.9, con más frecuencia, boca al debate. FM Líder 98.9 MHz, al aire para todo el partido de Escobar, también podés escucharnos a través de nuestra web, www.fmlider989.com.ar, FM Líder 98.9 MHz, comunícate con nosotros al 444-0737, o escribinos a fmlider989, arroba, grupoeldiario.com. Instituto Rehabilitación Integral, Estrado 885 Escobar, para tu lesión, la mejor solución, Instituto Rehabilitación Integral. Ni el árbitro, ni el bar, vieron si era en falta, pero vos podés verla mejor, por eso está Centro Óptico Lente, reparaciones, lentes de sol y de receta, en Justa Lima 552, en Zárate, seguilos en Instagram, y enterate de todos sus productos, arroba Centro Óptico Lente, Zárate, ya lo sabés, vení a Centro Óptico Lente. Todo lo que necesitas para tus mascotas, en un solo lugar, Pechop y Forrajería Vitoli, en la Valle 34 Mateo, a metros de Ruta 25, entregas sin cargo y todas las tarjetas, vení a Vitoli, y haces feliz a tu mascota. El Instituto Rehabilitación Integral, llegó a Escobar, en Estrada 885, casi esquina, arriba, vadavia, kinesiología, osteopatía, reducción postural, drenaje linfático manual, plantillas digitalizadas, por cualquier consulta, comunícate al 0348 422 6790, o al 0348 442 7737, y seguilos en Instagram, en Instituto, guión bajo, rehabilitación, guión bajo, IRI, ya sabés, donde se recuperan los mejores, es con los mejores, Instituto Rehabilitación Integral. Radio Líder, la radio del pueblo. Bueno bien, seguimos, nos quedan 19 minutitos de programa, y como dicen los chicos, aterri, vamos con todo, vamos con toda la información, arrancó la fecha 3, sí, arrancó la fecha 3 de la Superliga, usted la tiene ahí, Juaní. Así es, se van jugando 75 minutos, del partido entre argentinos y Banfield, gana el bicho, 3 a 1 ante Banfield, goles de Batallini, Lolo en contra, y Gabriel Auche, Víctor, fue el autor del gol de Banfield, todavía quedan algunos minutitos, 21 a 10, van a estar jugando talleres de Córdoba, contra Central Córdoba de Santiago del Estero, en Córdoba, y en el día de mañana, se vuelve con unos partidazos que se vienen mañana, a las 15.30, Newell's va a recibir a Unión de Santa Fe en Rosario, 17.45, San Lorenzo, frente a Rosario Central, 20 horas, Racing, frente a River Plate, el partido más significante, podemos decirlo, el viejo clásico, para el día sábado, el domingo, desde tempranito, Patronato Huracán, a las 11 de la mañana, 15.30, para Defensa y Justicia Arsenal, ahí vamos a estar, relator, 17.45, Lanús Vélez, y a las 20, ahí también, nos volvemos a reencontrar, Boca Junior, frente Aldo Sivi, y la fecha, se cierra el día lunes, con el partido, a las 15.30, Atlético Tucumán Godoy Cruz, 17.45, Colón, que acaba de pasar su fase en la Copa, frente a Gimnasia, y a las 20 horas, cierran la fecha número 3 de la Superliga, Estudiantes, frente a Independiente, en La Plata. Linda fecha, muy bien, linda fecha, atractivo, sí, el partido bueno de mañana, no hay por qué decirlo, pero de Racing River, como usted dijo, uno de los clásicos, más añejo del fútbol argentino, más añejo, sí, tira añejo, y me hace acordar como un whisky, ¿viste? Claro, ya está, ya está llegando el viernes, la gente que se va relajando el fin de semana, estamos, estamos ahí, esperando el comentario también, de la gente que se va sumando a Frecuencia Punto Boca, y, y la realidad, saber eso, ¿no? ¿Qué opinan? Si le falta un líder al equipo, si le falta un caudillo, si de Rossi debe ser titular indiscutido, ¿no? en Boca, a partir de lo que dio el otro día, pero bueno, arrancó la fecha 3 de la Superliga, y, y yo quiero, repasar un poquito, ¿no? lo que dijo, Slata Nibraima, porque a ustedes les gustó eso, ¿no? Ni a Tommy Zapieto tampoco, porque estábamos ahí, se estaba debatiendo con la producción, y, ¿cómo es que dijeron ustedes que ya está, pagón, ya fue? Sí, yo fue lo que dije, dejémoslo descansar a Cristian, que vaya a disfrutar del préstamo, con un técnico Guillermo, que la verdad es como si fuese un padre para él, lo ha dicho, lo sabe tratar muy bien, pero ya está, a ver, Cristian, pasado pisado, no, no es que el pasado pisado, pero si no, este tiempo, este préstamo, que tenga un poco de tranquilidad, creo que, después de Rusia, no ha tenido tranquilidad, Cristian, por sus actuaciones, por todo lo que genera el mundo Boca, por ese nivel alto que tenía, que después bajó muchísimo, ahora, démosle tranquilidad, pero, está bien, pero para vos, si por ejemplo, un jugador, ¿no? como Zlatan Ibrahimović, de la magnitud, a ver, TEO PSG, Barcelona, Manchester United, un jugador de esa magnitud, ¿sí? Le pregunten después del debut de Pavón, y le digan, che, ¿cómo lo viste al pibe? ¿Cómo lo viste a Pavón? Y te diga, y muy bien, muy bien, él es muy bueno para la Major League Soccer, ¿sí? La MLS, es muy buen jugador, creo que la MLS, no lo va a tener, por demasiado tiempo, lo tenemos que disfrutar, mientras esté acá, coincido, o sea, mamita, coincido, lo mejor que le podría haber pasado Pavón, ¿no? Más allá de, de tener un buen manager, es que ya ha dicho eso, Zlatan Ibrahimo, capaz que se lleva una cometa, ¿no? Es la viriera, la viriera, mejor que, sí, Lionel Messi no lo dijo, cuando compartió los entrenamientos, previo a Rusia, no dijo, dijo algo similar, también lo dijo Sampaoli, no le sorprendió la velocidad que tiene Pavón, pero no hay dudas de las condiciones futbolísticas de Pavón, lo que yo quiero hacer hincapié, y lo que yo le decía a usted cuando charlábamos, en la producción de este programa, es que dejémoslo descansar, a Cristian, que disfrute de su paso por la MLS, y que vuelva, que sigue siendo guardia boca, por eso, por eso, que vaya, se tome sus merecidas vacaciones, ¿quieres llamarlo así? Vacaciones, a la MLS, con la número 10, con Zlatan, con Guillermo, y que recupere, el nivel, que supo tener en Boca, y cuando vuelva, renovado, sí, porque posiblemente, sea yo uno de los que le pida al Faro, que lo ponga en el once titular, porque... El otro día, yo vi unos minutos, tiró un marito hermoso, una parte de la jugada, del gol de Zlatan, que estuvo metido él en la jugada... Sí, le va a venir bien el fútbol, porque es un... que se juega con más espacio, ¿no? Va a tener más espacio, sí, para correr, para ser veloz... La camiseta de Boca, Andy, si las cosas no van bien... Se complica. Se complica. Besa mucho. Hablo en lo personal, en lo anímico de cada jugador, se complica. Es verdad, pero bueno, a mí me gustó, me gustó que Zlatan le diga eso a Pavón, y vamos a ver de aquí adelante, ¿no? Cómo desarrolla su juego Kichan Pavón. Novedad de último momento, por lo que tiran, ¿sí? Por lo que están diciendo, y bueno, nos están avisando, es casi seguro que debuta de Rossi en la Superliga el domingo, ¿sí? Algo de las dudas que tenía también Tommy Zapietro cuando arrancábamos el programa a las 19 horas, que nos decía que si el Tano estaba bien, podía llegar a ser de la partida. Si el Tano está bien, tiene que jugar siempre. Grábeselo Alfaro, por favor. Salvo que tenga algún problema. Bueno, a ver, en la altura, el martes, entendible, le doy la derecha, y hasta creo que coincido con Alfaro en no poder incluirlo. Pero a ver, no vino de vacaciones, él mismo lo dijo. Yo vengo a este club a demostrar todo el afecto que yo tengo, y lo voy a demostrar con trabajo, con trabajo en la cancha. Eso es lo que muchos tenemos que entender, que no vino de vacaciones, vino a demostrar lo que es. Y si no lo disfrutamos ahora, ¿cuándo lo vamos a disfrutar? Tiene 36 años, está en la parte final de su carrera. Que juegue, hasta que se quede sin pierna, que juegue. Eso tal cual. Para mí el otro día tendría que haber jugado hasta lo último, a ver, si se desgarraba, se desgarraba, pero era un jugador que estaba jugando bien, y vos sacás a un mediocampista, que es para mí, el eje, es el estandarte, porque es el que te maneja la defensa, y de los medios hacia adelante, entonces, no lo podés sacar así de la nada, porque el que entra se tiene que acomodar a eso, y el campuzano, le complicó un poco acomodarse a eso. Bueno, debut a Soldano, ¿está el equipo más o menos? Lo tienen ustedes en mente ahora, porque llegó esto de Rossi, pero el posible once que va a enfrentar a Aldo Sidi. Sí, Andrada en el arco, no concentra a Weygan, así que el lateral por derecha va a ser Buffarini, López, izquierdos, y más. En el mediocampo, Marconi junto con Capaldo. ¿Cómo está la producción? ¿Cómo está la producción? Se estaba complicando. No, ahí le dicen que no, que se quede más de vuelta, le dicen no. Marconi, Marconi no. Va a ir de Rossi, ¿no? Teniendo en cuenta la formación que tirábamos recién de último momento. Acompañado de Bebelo Reynoso, en la mitad. Bebelo va a jugar como un volante, como un doble 5, como un doble 5, tirado a la izquierda, por delante del 5, por delante creo yo del Tano, veremos cómo se adapta el Tano a jugar solo, ¿no? Ah, tiene que jugar en la bombonera el Tano. claro. Obando, por izquierda, va a estar Villa, que va a volver a la titularidad por el sector derecho, y la delantera va a ser Carlos Tevez por el nuevo refuerzo, y último, según Guillermo Burdizo, Franco Soldano. Franco Soldano debutaría rápido, ¿no? Es como que llegó otra semana, pum, lo tiraron a la canta. Fugas, sí. Yo creo que tiene que ver mucho, usted me hizo cara rara hoy cuando lo dije en el principio del programa, pero mucho tuvo que ver ese penal fallido de Hurtado. ¿Qué? ¿Tironcito de oreja para Hurtado? No, tironcito de oreja, pero si Hurtado le fusilaba el arco en los penales con el magro, era titular. En el pálpito, lo que uno puede ver en las redes sociales, a la gente también, ¿no? Le cayó bastante mal cómo partió Hurtado y fue uno de los apuntados también. Bueno, bien, pero cuando tiraba la bicicleta loca, a Hurtado, a todos le gustaban. Bueno, si la metía, el arco se tiraba para otro lado y se la cancherió, ah, qué crack es Hurtado, la cancherió, la tiró despacito, ¿entendés? Ahora, loco, también seamos realistas de que cuando pasa del otro lado, ¿entendés? Como que también apuntamos y le damos duro. Para mí, hay unas condiciones extraordinarias Hurtado, un gol muy potente, muy veloz y que vos fijate que en el primer tiempo lo que hace Wanchope Ávila es de Hurtado porque Wanchope se tiraba muy afuera del área a tirar diagonal, a tirarse al costado, hay muchas que encaró desde afuera del área por la banda izquierda que eso lo hace Hurtado. Entonces, si lo vas a poner a Wanchope, ponelo de nueve parado dentro del área. Ahí, desbordale centro, tirásela. Ahora, si querés hacer ese tipo de movimiento, sí, ponelo Hurtado. Soldano, ahora nos metemos en Franco Soldano porque va a debutar con la 27, camiseta que utilizó en Unión y también en el Olimpiakos de Grecia, un jugador que tiene 24, 25 años, que llega para reinventarse, ¿no? Se fue a Europa, jugó muy poco, no metió muchos goles y en Unión se fue cuando la rompió, en Unión de Santa Fe y es un jugador que por lo que vi, muchos goles de cabeza. Sí, 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 la mejor época, yo el mayor recuerdo que tengo de Franco Soldano, obviamente, cuando estaba acá en Argentina, fue la buena dupla que hizo con Lucas Gamba, Gamba, que fue ese huracán y ahora está en central. Sí, claro. Gamba era un jugador que iba por afuera, tanto por izquierda como por derecha y lo que hacía Madelon, si no mal no recuerdo, era el DT en ese momento, partía el equipo al medio y solamente con uno de los volantes creativos que ahora no me sale el nombre de Unión, jugaba pelotazo largo a Soldano para que se la baje a Gamba y entre ellos dos poder resolver, pero sí, todas las jugadas terminaban prácticamente el centro del área para... Bueno, de hecho, en el programa anterior lo decíamos, habiendo jugado la mitad de la Superliga es el jugador que más cabeceó en el torneo. Es el que más tenía promedio de cabezazo, pero que además no tiene, no es que mide un metro noventa, a ver, el otro que está conociendo a Soldano del otro lado que está escuchando, no es que mide un metro noventa y mete goles de todos lados con la cabeza, sino que tiene un metro ochenta y cuatro, un metro ochenta y tres, mi altura, tiene mi altura, pero buen cabeceador, ubicado bien y tiene polenta, me gusta, me gusta, y me gusta que lo tienen al asador ahí ya rápido el domingo, pero para demostrarle también a Guanchope y a Hurtado como no se relajen, muchachos, ¿qué pasa si Soldano te clava un doblete? ¿Qué pasa si te clava un doblete en la Superliga? De arranque, así, pum, porque es un jugador, para mí, Soldano es un jugador de que le das tres pelotas y te mete dos goles, es ese tipo de jugador que uno lo ve que participe tanto, pero le das dos, tres pelotas y capaz que un gol te hace. Y es un poquito más ágil que Hurtado y Guanchope, es muy diferente, los tres son diferentes, los tres son diferentes. Bueno, hoy hablábamos de lo que tiene que trabajar Boca en la parte de la finalización de la jugada, bueno, esto de número nueve, estos tres posibilidades de nueve que tiene Alfaro también lo va a tener que trabajar, porque no es lo mismo para Zárate, por ejemplo, que vamos al caso de que Mauro Zárate estaba flojo de rendimiento, no es lo mismo para Zárate jugar con un Hurtado que puede ir por afuera como bien decía Andrés, no es lo mismo jugar con Guanchope que siempre va a estar dentro del área y también va a tener que adaptarse a Soltano que parece ser una mezcla de los dos, buena presencia de él y también puede llegar a salir a jugar y ver la creación de la jugada. Habló, ¿no? Soltano en su llegada a ver el testimonio que dijo Franquito Soltano. Primero que nada, una alegría y un sueño cumplido como vos dijiste, es una oportunidad increíble que se me presentó en mi carrera, que trataré de aprovecharla al máximo, que la tomo con muchísima responsabilidad y para seguir creciendo, seguir mejorando y poder ayudar a este gran grupo que necesita por ahí darle muchísimas alegrías a la gente y bueno, trataré de formar parte de eso. No, la verdad que lo veía alejado. Si bien uno se plantea metas y sueños a cumplir, si te digo que lo iba a vivir hoy en día, te mentiría porque como le decía a tu colega, hace cinco años estaba jugando en la Unión de Sunchales, Argentino B y han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo. Sí creo que he trabajado muchísimo, que nadie me ha regalado nada como para estar acá, así que en ese sentido me siento preparado y como te dije antes, una gran responsabilidad que la asumo y trataré de dar lo mejor para responderla de la mejor manera. Trato de adaptarme yo a mis compañeros y al sistema que por ahí usa el entrenador y no que ellos adapten a mí, que me parece lo más lógico y por eso también una cosa lleva a la otra y es lo que te decía de tratar de entenderme y adaptarme como te dije antes la palabra esa lo más rápido posible a mis compañeros. Creo que en eso se cierra y se basa todo. Bueno, hay las palabras de Soldano, me gusta, me gusta, es inteligente, instruido, de clara, claro, ahí iba por ese lado, es una persona que habla muy bien. Adaptarme, esa fue la palabra que usó que creo yo que es como todo jugador, por ahí un jugador cuando llega a Boca todos hablan del periodo de adaptación, no, a ver, él se tiene que adaptar al equipo, es él cuánto tarde, Soldano cuánto tarda en adaptarse al equipo de Boca, no, a ver, Zárate, Berros y Tevez cuándo se adaptan a Soldano, no, a ver, y más que todo en Boca que los tiempos lo dijo ese Benavides, los tiempos son cortos en Boca. Y más ahora con la eliminación, yo creo que va a ser clave esta serie con Liga de Quito porque esta eliminación cayó muy mal y yo creo que Boca, esta serie con Liga de Quito está obligado a pasarse así, no sé si a ganar la Copa pero a pasar Liga de Quito creo que sí. Ojo con Agosto, ¿no? porque te queda Liga ahora, ya te quedaste afuera de la Copa Argentina, Superliga ahora el domingo, después tenés Liga, Superliga, Liga de Quito de vuelta y River. Y River, exactamente. Después de la serie... Ahora, Alfaro, en un mes se puede quedar sin nada. Claro. Ahora, la Superliga es larga, ¿no? Pero, vamos a hablar que... Acá el año que viene, digamos. Claro. O sea, es complicado este domingo, ¿no? Lógicamente no queremos eso y queremos que a Boca le vaya bien. Son esos ocho partidos en un mes que tiene Boca que si vos, a ver, pensás en un equipo que juega competencias internacionales es algo lógico, ¿no? Normal. Pero, ¿qué pasa? Boca ahora viene de una eliminación, tiene una serie dificilísima con Liga de Quito y después de la vuelta, Boca juega la vuelta ese domingo, ese fin de semana, el primero de noviembre, de septiembre, perdón, va a visitar a la River en el Monumental. Es una poca cosa. Es una poca cosa y es como yo discutía con por ahí hinchas, amigos de Boca que me decían ah, es la Copa Argentina, no pasa, no, ¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no va a pasar? Empezás en toda esa seguidilla de diez partidos, de ocho partidos en un mes que tenés, el primero empezás quedándote afuera de la Copa Argentina. El último lo tenés que jugar en cancha de River con seguramente todo el Monumental lleno pero gran, pero gran mes va a tener al Faro para demostrar si está a la altura o no de Boca. Yo lo que pienso es que a veces los cachetazos te despiertan a tiempo y esperemos que el del Magro haya sido un cachetazo que despertó a tiempo a los jugadores, a los técnicos, al cuerpo técnico y decir, muchachos, si nos dormimos con el Magro o con nosotros no nos podemos dormir ni un segundo, ni un segundo. Ya hemos pasado bien, tomamos mate, comimos un poco de bizcochito, vamos a cerrar a ver si hay opiniones de la gente, cerramos con eso, con las consignas que teníamos hoy en frecuencia.boca porque ya estamos 20 y 58, 15 graditos sigue haciendo en Escobar, en Buenos Aires también, para disfrutar el fin de largo que se nos viene. Gente, ¿qué opino? ¿Hay más opiniones? Hay una opinión, sí, de género femenino, María Alfaro, no será nada, no, eso estaba leyendo, ¿será? ¿Será la mujer? No, no, me parece que no, lo dice, el líder de Boca tiene que ser Carlitos aguante el apache con vos hasta morir. Me gustó, me encanta, ¿ves? Me encanta eso del hincha que ponga ahí en las redes frecuencias.boca y aparte todo es diferente, ¿viste? Como que cada uno tiene su opinión, uno banca de Rossi, el otro banca Carlitos, Iván Carlos Maril, yo coincido, hoy si me decís, si Tevez está en cancha, Tevez tiene que ser el capitán, Tevez tiene que ser el líder, la voz de mando y atrás, si querés, si es titular de Rossi, los dos juntos. Ojo, mirá, Gustavo Tafarel nos dice, recién llegadito el mensaje, dice, Boca tiene un líder silencioso y el más importante del equipo está en el arco Esteban Andrada. Bueno, guarda, ahí está, otro comentario, otra visión y no es mala, el tema que yo no coincido, yo, no coincido en los arqueros capitanes. Queda muy lejos del equipo. Queda muy lejos, o sea, tenés una situación para reclamar en el borde del área que el arquero va a salir corriendo a reclamar la larga. Tenés que ordenar a los delanteros. Para mí es mediocampista, mediocampista, media punta. Sí, puede ser alguno de los docentales que por ahí tienen la vista, la misma mirada por el arquero. Le grita al volante, pero bueno, vamos a ver de aquí adelante lo que pasa. 20 y 59 se nos pasó volando, este viernes se nos pasó el programa de Frecuencia Boca. Se nos va a venir un fin de semana que va a arrancar mañana feo, porque dijeron que mañana llueve hasta el mediodía, pero un buen una tarde de sábado y un buen domingo. Así que, gente, nos vamos a encontrar el domingo a partir de las 19 horas con toda la previa de Frecuencia Boca, la transmisión que vamos a estar ahí en la bombonera para que sepas todo de antemano para vivir toda la previa y ya a las 20, a las 20, vamos a estar con toda la transmisión en directo para enfrentar a AldoCivir. Un placer, como siempre. Andy, el placer es mío, agradecido a la radio, voy a dar mi parecer, muy linda radio, muy linda nueva casa se puede decir que vamos a tener en este semestre, muy contento por el programa, un saludo para vos, para Iván, para Tommy y para toda la audiencia que me gusta esta interacción que tenemos por las redes. Muy bueno y enganchate después en las redes, sí, porque vamos a estar replicando la entrevista que tuvimos con Ezequiel Benavides, exjugador de Boca en aquellos momentos con Riquelme y Barra, así que hablar de todo lo vas a escuchar en las redes frecuencias.boca, como siempre ha sido un placer, nos vamos a estar reencontrando el domingo que viene, abrazo grande, de Pueblo Zonaise. FM Líder 98.9 MHz al aire para todo el partido de Escobar. También podés escucharnos a través de nuestra web www.fmlider989.com.ar FM Líder 98.9 MHz Comunicate con nosotros al 444-0737 o escribinos a FM Líder 989 arroba grupoeldiario.com Línea 291 le informa la hora 21 horas puntualidad en la hora puntualidad en el servicio Línea 291 la central de Escobar VIVÍ TODOS NOS PARTIDOS DE BOCA EN DIRECTO DESDE LA CANCHA CON LOS RELATOS DE ANDRES STRIKER COMENTARIOS DE JUANY ZAYAGO Y GRAN EQUIPO ÚNICO MEDIO DEL PARTIDO DE ESCOBAR ACREDITADO POR EL CLUB SOMATE PARA VIVIR UNA FRECUENCIA BOCA EN LA LÍDER 98.9 MHz 349 0339 0339 0339 0339 0339 0339 0339 0339 mirándote a los ojos el respon 0339